Vamos a ver el sabroso, allá levantando la garra, luces, míralo, ese es el diente, y yo que dije, y su amor de Silvia, y sus dos princesitas, oh chinga, mandalo tú, cómprate tu sonido, che caballo, vámonos con ese tema para el diente, su amor Silvia, y sus dos princesitas, dice el chamaco, Pedro por favor, ponte el tema de mujer prohibida, vamos a llegar a ese tema muy en esencial, para el caballo, el diente del caballo, el guasi mamacita, el perro, y esencialmente para el licenciado Eder Javier, a ver si te compras tu pinche sonido, ah si, no, 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 vamos a oír, el tema nos dice, Sabroso, dedícaselo a los hermanitos Cortés, sabroso, esta es tu música, para las agresas de Salud y Ciudad, mis aídas de Ulfón, lleven y dada, toda la bocomanía, son azules, son azules, son azules, California, mujeres, mujer prohibidas, mujer prohibidas, cabroso, ese chamaco, Dios mate y carina, hermanas Cortés, hoy y siempre, sabroso, Inalcanzable C-27 Plus Chitito Roberto Jenny Yohana Mordito Ariana Chávez Hasta Filadelfia Bot del Sur Eroa del Guase Sebi Fielo Enorma Morro Quique Vaca Perrulfos Ese Robert Y el Genio en su memoria Ese Pollo Reyes del Amor Robert Vera El Tiburón y la Poli Balenano Hasta el Cielo Y si es el Genio De corazón Ese vampiro Vamos a bailar sabrosos Amarilla Alex Erika La Guacha Buda Norma Cubano Benacio Roy Ángel Muñeco Y de un Genio Hasta el Cielo Eder Gabriel Y Somos Prohibidos Zonas 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 Sabrosos Mujer No hay vida Vamos a mandar Zoro Paraldo Y el Mosco Todos los Chamacos 312 Zan Pablo Del Monte Mujer No hay vida Dice Y ahí viene Caribe 66 Todos los Gachamoscas La Doble R Matos Winne Inseparables Roberto Salas 67 Plus El Licenciado David Chocomili Escandaloso Ciudad de Nueva York S Buda Budas de la 25 Amor Congero Saúl y Sazuri Los Cuervos Junior Gangaño Y el Toro Marlet Marisot Brando Jimena Yerani Todos los Desconocidos Del Sur Chindo Machuco Barrio Guanafay Cano Pacala Y Ulises Cinco Inseparables Mix Pedro Perea La Cunda Conde Bonafay Changos de Chicas Wheeler Bebé y Camila Chamacos 312 Todos los Megavatos Roy Fish Juanito Soy Charlie South Ángel Yareli Para mi gran amor Mari Para la linda Katy Mis dos campeones Chris Y Mauri Chescos De Peñango Tlaxcala Para Mariel y Pepito Amor Congero Fiebre Y Diz Es y Zombies Dice Ese diente y su amor Silvia Sus dos princesitas Ingrid y Lupita Siga 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 El vampiro Malditos Trabiesos La linda Betty Ese rapa Allá en la Galonia Montezuma Pásame ese teléfono Niño Sí, a ver si puedes No que no te molesta Teléfono Home Teléfono Güey Tantos pinchos bocinas Sabroso 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 Somos locos de los locos Pachito loco Suba Oxe Boga Dragón Mayor Malditos y penales Para Javier Y el jovenazo De Tecelot Y José Caro Quintero Y el Calimba El teléfono Dice Lucas Orquichivo Bandi Globo Panza Sonski Digrapio Moreno Y Chimpa Todos los chuta Los de Contla El chamaco Yadancita La más bonita De por vida Mix Pedro Pérez La Con Niñas Masterboy Chinita Pulga Y Zamorano Sorbre Zacateco Perruga Yanita Niños Desampanados Andoni Abril Y Matías Para Yuli Josh Henry Iván El Ganso Mix Pedro Pérez Solo para Autotrasortes Yambao El Güero Colonia Caracoles Así consumiste Nuestros proyectos Al ratón Dice Y ahí viene El señor Ángel Don Caco Dice Suave Sesca Germancillo Loco Negro Bueno Cherokee Roger Cervase Miren Abocas Lichone Chiquis Y Pablita Yes El holandés Fitz Pedro Pérez La compra Ahí va Ahí va para el chato Hasta el blanco Nueva York Allá nos vemos en Skibe Noviembre El Pepito Master Plus La chiquita Eli Dice Angelito Porras Su cariño Aquí Échale sabor Sonido bongola Familia Nombre Vanaburra Malpicudo San Santa Marta Popona Ese es mi corazón Sí señor Dice Angelito Porras El teletón Matos Sí Dice Sabroso Ajá Ay pinche diente Ya vio el olor del diente Y su señora Silvia El chinto Ahí va para el chinto ¿Por qué no le compraron chamarra al chinto? Ah, eso sí Pachuco Barrio Bonafay Sabroso Ajá Para mi gran amor Brenda Mis 11 queñas Johnny Carlitos Ese chiquilito Popona Baby Comperby Ese bote Hasta Philadelphia Y Hey Y Yo Yo Y Y